El imbatible cuarteto A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Así, así, así cariño ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Yepa! 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 ¡Uepa ya! ¡Yepa! 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 ¡Claro, claro!